Nueva Cantimplada de MinDefensa Iván Velázquez por Teniente Coronel Luis Alberto Villamarín Pulido. Anuncio de reanudación de bombardeos a estructuras narcoterroristas sujetos a que no haya menores dentro de las guardias, ni contra las FARC y el ELN, suena a ruido de tonel vacío, a Cantimplada y a oportunismo politiquero de Petro y Velázquez. Las órdenes militares deben ser claras, precisas, concisas, lógicas y oportunas, máximas si se trata de operaciones de combate. Nunca pueden ser ambiguas, y esta nueva Cantimplada de Iván Velázquez es demasiado ambigua. Un terrorista armado con un fusil mata, secuestra, roba, amedranta, desplaza a personas, así sea menor de edad. Los responsables de que sea bandido son los cabecillas que lo incorporan y sus cómplices políticos, que en Colombia abundan. No las tropas que cumplen el deber constitucional de garantizar la vida, honra y bienes de los colombianos combatiendo contra los delincuentes.